Y una vez más, que viene el rasito y la batita La batita, pero dos, pero dos, en Saint Aleo, en Saint Raulito Con fuerza, muchacho, siga moviendo la banda Movete, batita, movete, batita, movete, batita, movete, batita A ver, no te me enseñan, ayudan con esto que me dice la puerta y 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 El rasito de la pastita Pero dos, pero dos B.J. Taleo B.J. Raulizo Fuerzo, muchacho Sigue moviendo la masa Movente, partita 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 A ver, los pibes se me ayudan con esto que dice La marca Se mueve para 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 Para de bailar, bailar, bailar Arriba, 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 arriba Ahora, ahora, se viene, se viene VCO R силitas Evo, DJ Raulito Viva, 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 viva Igual viva, 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 viva Viva, viva, viva Music ¡Suscríbete al canal!